Hoy, exactamente, a esta misma hora, en 1963, asumió el poder el profesor Juan Bosch, mi mentor, maestro y líder. El amor a la patria, inspirado por Duarte y cultivado junto al profesor Juan Bosch, es la energía incansable que incluso en los momentos más difíciles me impulsa a seguir trabajando y luchando siempre por nuestra gente.